Muy bien. Tenemos ahí tres imágenes, Ana. No quiero que me digan qué relación tienen una con otra. Quiero que las observan. Por un momento. ¿Ok? ¿Ya las identificaron? ¿Saben de qué hablan cada una de ellas? Hablemos de la primera. ¿Qué es este? La moneda perdida. La viuda que encontró su moneda. Una mujer. Perdió una moneda y la encuentra. ¿Qué es eso? ¿Es una qué? Es una parábola. Una parábola. Es correcto. ¿Está hablando de la mujer? En sí. Está dando la enseñanza del gran significado de lo que era. Puede ser de un hombre, de un hombre, de quien sea. Bueno, pero, o sea, no está hablando de la persona en sí. Para mí no. Está hablando de, para mí, la enseñanza del valor que tiene para ella tan importante el haber encontrado esta moneda. Pero en sí no de la persona. Entonces, no habla de la persona, no habla de la moneda, está hablando de otra situación. Perfecto, hermana. Muy bien. ¿Qué es esto? Cuando no tenía pan, cuando no tenían pan y había muchísima gente. ¿Y le llamamos cómo? ¿Alguien se acuerda? El mirar de los cinco panes y los cinco peces. La alimentación de los cinco mil. La alimentación de los cinco mil. O de los cuatro mil. Son dos eventos. Pero pensemos en la alimentación de los cinco mil. Hermanos, la pregunta. ¿Era importante alimentar a las personas? Sí. Era la esencia de lo que estaba haciendo. Es correcto. Pero era la esencia de por qué les dio de comer. ¿Alguien me mencionó? No. No, no era la esencia. No era la esencia que ellos comieran. Y el último. ¿Qué es este evento? Es Jesucristo caminando sobre el mar. Correcto. Hermanos. ¿Por qué Cristo caminó sobre el mar? Que no se hundía. Sí, sí. Sí. ¿Pero por qué caminó? ¿Tenía que mostrar su poder? Porque tenía potestad sobre la naturaleza. Muy bien. Pero esa es en realidad la razón. En realidad, cuando él se encuentra con Pedro, la intención era que Pedro viera lo que él podía hacer, pero era para ayudarle a Pedro a extender la fe y saber que él a través de la fe también podía hacer lo mismo. Bien. Vamos a... Ya nos estamos acercando. Ok. Vamos a ver una imagen más. ¿Quién es él? El de Uchtdorf. El de Uchtdorf. Muy bien. ¿Alguien puede recordar qué tipo de discursos da él? Siempre asocia su discurso con su profesión, con la aviación. Exacto. ¿Él habla de aviones? El de Uchtdorf hace es dar una enseñanza en cuanto a lo que compara. Lo mismo que El Salvador hacía. Él hace sus enseñanzas en base a su profesión. Es lo que El Salvador trataba de hacer con la vida de la gente para que entendieran también de alguna forma su cultura, que era la mejor forma de enseñar. Exacto. Muchas gracias, hermano. Déjenme explicarles algo que es muy importante. No estamos hablando de la señora, no estamos hablando de la moneda, no estamos hablando de los panes y los pescados, y no estamos hablando de caminar en el mar. Estamos hablando de lo que el Señor quería que aprendiéramos con estas cosas. No vamos a ver qué se aprende de esto, ni qué se aprende de esto. Sí quiero explicar. El Señor tenía potestad sobre el agua y sobre todos los elementos, pero no era el propósito de que sus apóstoles vieran que él podía hacer todas las cosas. Había una razón por la que hizo eso. Bueno, ahorita vamos a retomar ese punto. En investigación genealógica, nosotros tenemos varios lugares o varias cosas que nos van a ayudar a poder hacer esta investigación. Están los registros sugeridos. Podemos hacer búsqueda por catálogo, por imágenes, por registros, por genealogías, y todo eso lo encontramos, obviamente, en Final Search. Y también tenemos la wiki de la investigación genealógica, la William Graves y todas las otras graves. Hay motores de búsqueda. Ahora hay un motor de búsqueda sensacional. Ahorita vamos a verlo un poquito. Nada más de pasadita. Este nuevo motor de búsqueda que tiene Final Search, RootsTech y la asociación de parientes, etcétera. Todo esto nos ayuda con la investigación genealógica. No vamos a ver hoy nada de esto en la acción. ¿Ok? Ese es lo que les menciono. Este es un nuevo motor de búsqueda. Y eso ya lo estaremos viendo en una clase más que así. Pero hoy vamos a ver elementos adyacentes en la investigación genealógica. Hablamos la discusión. ¿Cuáles creen que sean los elementos adyacentes de la investigación genealógica? ¿Alguien? ¿Alguien? Que todo va junto, ¿no? Que siempre todo es necesario. Sí, sí, sí. Pero ¿cuáles creen que sean los elementos adyacentes en la investigación genealógica? ¿Conoce? ¿Conoce? ¿Conoce de nacimiento, actas de defunción? Esas son fuentes. Y ahorita vamos a ver algo al respecto. Pero ¿Cuáles creen que puedan ser? ¿Alguien conoce la palabra subterfugio? Yo les estoy presentando Una situación Pero en realidad quiero que ustedes puedan ver otra Entonces estoy haciéndoles trampa Este Es algo muy sencillo hermanos Los elementos adyacentes Los tienen a la vista Siempre que hablan ¿Cuáles creen que puedan ser? ¿En cuál barra superior? Encima ¿De dónde? De la hoja principal de family No Casi, casi, casi ¿Alguien más? No, bueno ¿Ayuda con la investigación? No ¿Quién más? ¿Quién más? No se escucha Las otras páginas de genealogía Que tenemos también acceso ¿Esos los consideramos son motores de búsqueda? ¿O son Empresas Asociadas de family seros? Pero No Adyacente quiere decir que es A un ladito ¿Sí? A un ladito Que va a un ladito No nos da La investigación Como tal Pero Nos ayuda A hacer ciertas cosas Cuando hacemos investigación genealógica Quiero que comprendan Les dije Les estoy haciendo trampa No son elementos que usted va a descubrir Para seguir buscando más datos sobre antepasados No Tiene usted un antepasado Y entonces lo vamos A Vamos a hacer maravillas con esta información Ok Willy Cuando decías de estos No Son exactamente Esto Esto Eso es lo que yo quería ¿Perdón? Por eso te decía barra La barra que está encima Pero está bien No hay problema Esta Sí Esa barra Esta es la que vamos Todo esto que ven aquí Esto Y esto Es Estos son los elementos Adyacentes Y los vamos a explorar Muy bien Miren Déjenme Compartir Uy Permítame Tengo que poner A la vista Listo Ok Entonces tenemos La Estoy esperando que aparezca Ya lo puedo Tenemos a la vista A María de la Luz Torres Vamos a Vamos a enriquecer A esta persona A este familiar Con situaciones que puedan ayudar A otras personas No necesariamente a mí A que puedan Seguir haciendo investigación O que aprendan más Sobre ella Recuerden que nosotros No somos genealogistas Hacemos historia En familia Entonces La idea es Conocer a la persona Involucrarnos con ella Para que Hagamos sus ordenanzas Y Nosotros recibamos Las promesas que Vienen de ella De sus padres Y de sus padres Hasta atrás Ok Vean la fecha Mil ochocientos cincuenta y siete Por ningún motivo Iba a ver Alguien vivo Que a mí me explicara Quién era María de la Luz Torres Hay algunas familias Que sí Es hermoso ver Esos cuadros Donde tienen las fotografías Mi árbol no lo tiene Y muchísimos de ustedes Están exactamente En la misma condición Que yo No tenemos Fotografías que nos hablen De nuestros antepasados Porque es Es muy raquítica No tenían esa costumbre Hay otros que sí Y muchas felicidades Entonces ¿Qué podríamos hacer Para poner Una fotografía Referente a María de la Luz Torres? ¿Se podría poner Alguna foto Por ejemplo De donde ella nació? Exactamente Esta clase Hermanos Es más participativa Porque la idea Es que ustedes puedan darse cuenta Que sí tienen O la idea O puede salir la idea Muy fácilmente Entonces ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Recuerden que uno de los elementos Que podemos Ver Es Google Pero primero tengo que ver Ella nació ¿En dónde? León Guanajuato León Guanajuato León Guanajuato México Es comprensible Que ustedes A lo mejor No sepan Dónde es Este lugar Se podrían poner Las momias De Guanajuato O Cristo De la montaña Pero Hay un elemento Que no mencionaron ¿Cuál sería? De Guanajuato De León No ¿Algo relacionado Con el año? Exactamente Ahí está Yo ya lo puse Y estamos hablando Que Aquí lo pueden ver Ustedes León Guanajuato 1857 Y a mí Lo que me interesa Son las imágenes ¿Ok? Y aquí ustedes Pueden ver Ah pues Hay un mapa Hay una Hay una pintura De una O una litografía De una ciudad Que equivale a León Guanajuato Una moneda Cartografía Elementos Artísticos De De libros Este Que representa A Hernán Cortés Pero no creo que sea El año Correcto 1857 1857 ¿Se dan cuenta? Ahí lo pueden ver Ustedes Un poquito más grande Si lo Si lo observan Sí hermano Esa quedaría Espléndida Ahí Exactamente Entonces yo Lo que voy a hacer Es Guardar La imagen Voy a usar Esta carpeta Ahorita Entonces abro Una carpeta Por cuestión didáctica Me voy a quedar En este En este lugar Entonces Es Este Ay Vamos a llamar María de la Luz Torres 1857 Un segundito Un segundito Y ¿Qué le puse? O ID Para identificarla El ID ¿Estamos de acuerdo? Entonces ya está ahí Ya la guardé Muy bien Voy a regresar A La página Al perfil De María de la Luz Torres Ya lo ven ustedes Y Yo puedo ver Ahí está ahí Fotografías De María de la Luz Torres Subir fotografía Ay Perdónenme Ah Un segundito Ah ya Perdónenme Me voy a Recuerdos Fíjense Y voy a agregar Un recuerdo El archivo En Mi En tu dispositivo Porque Si ustedes recuerdan Lo grabé Aquí está Ok Ok No 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 puede Este Déjenme ver Parece que Está Projetando Ajá Es Correcto Está mal Está mal Está mal La información Una sugerencia ¿Puedes? Sí Eh Guarda En el escritorio La imagen Sí Es que Era aquí María de la Luz Torres No me la guardó Ok Veo que sucede Un segundito Un segundito Ok Vamos a ver Si ahora sí No No me lo deja Debe de estar Protegido Pero bueno Tiene Tiene que copiar Tiene que copiar La foto Y después La va a bajar Al Al archivo Tiene que ir A Google Claro Y la Mira Pienso que no jala La foto Porque está Muy grande No, no, no Vaya Vaya hermano Vaya A Google Donde está La foto Porque a veces Se pasa que no Te la deja Descargar Pero hay un método Que sí Ya le indico Sí Copie La 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 imagen Para el cursor Encima Me da clic derecho Copia Ah, no No me permite Tengo una idea Déjame un segundito Lo resolvemos La idea es que ustedes puedan Ver Que existen Diferentes Posibilidades Si lo guardan En el escritorio Sí Solamente va A la silueta Y ahí nomás Directo Lo salen Es que no lo guarda Como PDF Ni JPG Entonces Lo guarda Pero De otro De otra manera En el escritorio Va a aparecer Como una Como una foto No lo No Dejame No Que tendría Que era La misma Dice Segundito Recuerden Que Mi lap Es Bastante lento Todo el día Voy No No Necesito Esperen Ahí está Ok Ok De acá, sí. De acá, sí. Muy bien. Los dejé aquí. Y ahora sí. Ahí aparece la imagen. ¿De acuerdo? Esta es la imagen y ustedes lo pueden ver ahí. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, una vez que esté, ya la vamos a subir aquí. Mientras, vamos a hacer, me interesaba mucho que pudieran ver esta parte, porque va a haber ocasiones en que yo no tenga la forma de poder ponerle una imagen. Una fotografía. De hecho, antes de 1800, no voy a encontrar una sola imagen. Digo, podría ser una pintura si la persona, ese familiar, pues, tenía solvencia económica. Pero de otra manera, cuadros iba a ser muy difícil, pinturas. Entonces, podemos poner un paisaje. Voy a volver a dejar de compartir y vamos a... No, perdón. Aquí está, ok. Yo podría buscar algún paisaje, probablemente, como este que ustedes ven acá. ¿Sí me explico? Eso lo puedo poner. Lo subo a recuerdos, lo especifico y ahí está. No sé si me explica. Entonces, puedo estar buscando cualquiera de ellos. Voy a dejar de compartir este y nos vamos nuevamente. Ahora. Una vez que esté procesado, yo lo voy a subir aquí. Muy bien. Quiero que ustedes vean acerca de y cronología, Sonia. Cosas que vamos a revisar en un ratito. Pero me interesa que ustedes puedan recordar. En detalles, el perfil me da los datos básicos de la persona. Esa es la información esencial. Yo puedo enriquecer con otra información. Y familiar. ¿De acuerdo? Todo esto está ahí. Ya lo investigué. Ya lo puse allí. O alguien lo puso y se me unió. Cuando, de alguna manera, contacté a alguien cercano a él. Y ya me aparece. Ya está hecha esa investigación. ¿Qué puedo hacer yo para enriquecer? Fíjense. ¿Cuántas fuentes tiene? Veintitrés. Correcto. Entonces, ya la hermana, la hermana Rosina Tirio, nos platicó en una de estas capacitaciones sobre investigación genealógica, que nosotros debemos de enriquecer la fuente. Hay unas formas sencillas. Recuerden que cuando estamos haciendo investigación es para que nos sirva a nosotros. Lo que estamos haciendo aquí es para ayudarnos a nosotros, pero también a otras personas a que puedan identificar a esta persona. Entonces, recuerden, yo aquí tengo en las fuentes los años en que corresponde la fuente. En el título o la descripción me dice quién, de dónde o en dónde se encuentra. Y cuándo fue su vida y por qué. Si ustedes recuerdan, bueno, yo aquí tengo la forma de poder revisar este dato. A mí me interesa que tanto el año como el título queden perfectamente identificables a otras personas. ¿De qué me está hablando este título? Hermanos, ¿de qué me está hablando? ¿De qué me está hablando? Sí, pero. Pero no nos está diciendo que es un matrimonio, es un bautismo, es un infierno. No dice nada de eso. Hay que ponerlo. Exactamente, esa es la idea que yo pueda especificar de qué se trata. Si yo lo abro, ah, bueno, pues aquí me está diciendo. Habla de José Nicolás Amaro, no de María de Jesús, María de la Luz Torres. Está hablando de José Nicolás Amaro y de Jesús Amaro, que tuvieron un bautismo, hicieron un bautismo en 1875. Y fíjense, hijos ilegítimos, bautismo, ¿a quién bautizaron? Ah, pues a la hija que se llama Luz Torres. Aquí está el dato. Entonces, lo que yo voy a hacer es editar esto. Es bautismo, yo lo puedo poner en mayúsculas o minúsculas. Bautismo de Luz Torres. Y puedo ponerle el año, 1875. Aunque ya está arriba, fíjense, 8 de diciembre de 1875, yo lo refuerzo de todos modos aquí. Bautismo de Luz Torres, 1875. Aquí me dice la fuente. Perdón. Perdón, perdón. No, no es 1875. No la escucho, perdón. Usted está diciendo 1875, ¿no es 1857? No, es 1875 la fecha. Déjame ver, tiene razón. No, yo estaba refiriéndose, es que cuando dice registro parruquial de 1519 a, pero está hablando desde el... ¿1875? Es el... Es la fecha del acontecimiento, hermano. El nombre arriba dice... María de la Luz Torres, enero de 1857. Sí, es correcto. Y el registro dice 1875, ¿o no? Es correcto. Vamos a ver el documento, qué bueno que lo menciona. Y entonces podemos hacer la corrección. Hermanos, buenas noches. ¿Me permiten intervenir? Adelante, Armadera. En ocasiones, por esos tiempos, nacía la persona en X fecha. Sin embargo, no la bautizaban tan inmediatamente. Inclusive, vamos a encontrar registros en que nació en una parte, la bautizan en otro, o inclusive en donde la bautizan, aunque no haya nacido ahí, la ponen como que nació ahí. O sea, eso también ocurre bastante. Es correcto. Vamos a buscarlo. Aquí, miren, 1870. 1857, Patricia Chávez, José Nicolás Gómez. Eso creo que el acta no es de su bautismo de Luz, sino de un hijo. De uno de sus hijos. Aquí está. Ok, hijo legítimo de Jesús Amaro y de Luz Torres. Es correcto. Y el hijo se llama José Nicolás. Y nació precisamente en 1875. Ah, bueno. Fue bautizado el 8 de diciembre. Ok. Entonces, no es el bautismo de ella. Entonces, gracias por la aclaración. Qué bueno que lo mencionó, hermana. Así lo corregimos. Porque no es el bautismo de ella. Es el bautismo del hijo. Entonces, editamos. Recuerden, aquí está el nombre del hijo. José Nicolás Amaro. Aquí está el nombre del padre y la madre Luz Torres. Entonces, José Nicolás Amaro. Yo lo edito. No es Luz Torres. Es José. Nicolás. Nicolás Amaro. Nicolás Amaro. Torres. Les mencionaba, aquí no se puede, si ustedes se dan cuenta, ven esta bolita roja, no me va a permitir editar. Esos se quedan como están. Pero en notas sí puedo explicar. Bueno, yo creo que. Este. Refiere, el documento. Refiere el bautismo de José Nicolás Amaro Torres. Puedo dejarlo así ¿Ok? 1875 Igual puedo copiarlo Y lo pongo acá abajo ¿Ok? Quiero que me dan Hermanos La diferencia Aquí me dice Luz Torres, cierto Acá me dice María de la Luz Torres Acá me dice María Todo siempre es porque Ella está en el En las fuentes de María de la Luz Torres Pero yo estoy especificando aquí Este punto No me voy a meter en otros detalles Sobre fuentes Hablaré, se hablará En su momento de fuentes Lo que quiero que ustedes puedan darse cuenta Es Yo tengo que enriquecer La fuente Para que cualquier otra persona Pueda Saber de qué se trata Este documento Que sería lo más propio Hacer Yo tengo que checar Que este mismo documento Lo tenga José Nicolás Amar No lo voy a ver en este momento Lo que me interesa Vuelvo a repetir Es que ustedes puedan ver El enriquecer ¿Qué sucede? Recuerden que ella tiene 23 Documentos ¿Cuánto tiempo me lleva? Pues no mucho Voy a ver este ¿Ok? Fíjense Este lo agregó Family Sebas ¿De qué se trata? Ah, ok El año es 1909 Y se trata de una boda Juan Guerrero Y María Pompeya Amaro ¿Quién es? ¿Qué relación tienen con Jesús Amaro Y María de la Luz Torres? Ah, pues María Pompeya Amaro Es hija Entonces yo podría Editar 16 de enero de 1909 Y fíjense María de la Luz Torres En el registro de Juan Guerrero Podrían modificarla Y poner Boda O matrimonio De Juan Guerrero Y Pompeya Amaro 1909 Y si quiero ser más específico Aparecen En el registro María de la Luz Torres Y Jesús Amaro Padres De Pompeya ¿Qué? Aquí está Listo Matrimonio de Juan Guerrero Y Pompeya ¿Qué es diferente De que Dios esté viendo Solamente el nombre No tengo la menor idea Pero aquí Me dice Ah, ok Es el matrimonio de Pompeya Amaro ¿De dónde Amaro? Ah, bueno Si yo conozco Ella se casó Con Un Amaro Ok Muy bien Vamos a ver Si ya se puede subir Ahí está Entonces Yo pongo La fotografía Y En breve va a aparecer Ahí está No tengo la foto de ella Obviamente Todos estos son hombres Es una mujer Pero me está Hablando De algo Que sucedió México En el año En que ella Muy bien Hermanos ¿Queda claro La parte De enriquecer Las fuentes? Está Fantástico Hermano Porque la verdad Que a mí me ha pasado En mi árbol Y ahora tengo que Dedicarme a esto Que usted dice Que está enseñando ahí Porque tengo muchas fuentes En algunas partes Y eso de poder Identificar Cada caso Es fantástico Porque si no A uno le parece Cuando mira Que Todo informar A lo mismo Y no es así Entonces a veces Uno pasa por algo Las fuentes Es correcto ¿Alguien más? ¿Comesarios? Pues a mí Bueno Esta parte la desconocía Pero Me parece muy interesante Porque Así si queremos No sé Buscar alguna Acta Pues se nos va a hacer más O un registro Se nos va a hacer más práctico Porque ya lo está Especificado Muy bien Gracias ¿Alguien más? Disculpe hermano Yo tengo una pregunta Cuando por ejemplo Hay la posibilidad De que podamos mover Fuentes Que no corresponden A la persona ¿Las podemos mover A las personas Que les corresponden? Sí No lo vamos a ver ahorita Pero sí es posible Poder ajustarlas Poder ajustarlas Perfecto ¿Sí? Ok Ahora ¿Alguien más? Si no Para La pregunta Hermano Me quedé con la duda Ahí de la hermana Es decir Supongamos Que yo encuentre Una fuente Que está mal ¿Yo no la puedo eliminar? ¿No la puede qué? Eliminar Bueno A mí no me gusta La palabra En historia familiar En Fan Research No me gusta la palabra Eliminar Ah bien Ok Por tres razones La primera Es una palabra muy fea La segunda La segunda Hermanos Eliminar Estoy Quitando la posibilidad De que algo Le sirva a alguien más Y número tres Me da la posibilidad De que eso Que a lo mejor Yo no hice bien O que alguien no hizo bien Yo pueda buscar Exactamente Lo que estoy diciéndoles Ahorita Voy a enriquecerlo Entonces Si no le corresponde Ah bueno Pues entonces Lo voy a Se dice A ver Los que ya han estado En clases conmigo Desde hace ya más tiempo En lugar de eliminar ¿Cómo le llamamos Eliminar Ay no hay nadie Que ha estado más tiempo Conmigo Las editamos Las editamos Entonces A lo mejor No le corresponde A esta persona Ah bueno Pues La editamos Y buscamos a la persona Que le corresponde Ok Entonces Por eso Esas son las tres razones Por las que yo digo No No eliminamos Editamos Y Lo ponemos Donde Donde corresponde No sé si conteste Lo que pasa Es que No me quiero Lavar mucho En fuentes Para que ustedes Puedan ver Un poquito más De Otros detalles Algo más Algo más Algún comentario Pregunta No Ok No soy muy bueno Vamos a ver Hermanos Tantito Recuerdos Nuevamente Vamos a entrar A imágenes Insisto Si ustedes se dan cuenta Ah bueno Pues estos Este Esta imagen No No corresponde aquí Pero bueno Por eso decía Que no Este Se estaba tardando más Pero bueno Yo quiero agregar Otras Otros recuerdos Pero no tengo La menor idea De quién era María de la Luz Torres ¿Qué recuerdo Puedo Ver? Bueno Aquí ya hay Aquí hay algunos Fíjense Este es un indicador De Los datos Que había En el estado En esa época Estado O departamento Provincia Guanajuato Es una Es una provincia En el país Y Aquí fíjense Me dice El área La población La población Que había En 1857 Municipio O municipalidades Como se les mencionaba En el sur La capital Y estamos hablando De las localidades Más relevantes En esa época Reón Celaya Y San Miguel de Allende Los números De habitantes ¿Ok? Yo ya los había Buscado Ahí está Está la moneda ¿Se acuerdan? Habíamos hablado De la moneda La vimos por ahí Aquí la ven Y un mapa De la provincia Del departamento En México Le llamamos Estado De lo que es Guanajuato León Que es la ciudad Yo tendría Que abrirlo Para ver Identificar Dónde está La región Que corresponde A León ¿Cierto? Cierto Insisto Hermanos Esto yo ya Lo había hecho La idea Es que ustedes Puedan darse cuenta Que Yo no puedo Bajar desde Google Al principio Cuando uno ve Estas herramientas Voy a Voy a salir Un momentito Aquí Y ve Buscar registros De Fabricel Chances De Paz De Paz Y ve Y ve Google Y de Merita Google ¿Qué me puede ayudar? La información Que yo estoy Bajando Proviene De Se dan cuenta Lo relevante Que Puede ser Google Hermanos En mi Investigación Estoy Enriqueciendo A esta persona Aunque no Sepa Cómo era su rostro Voy a hacer Una locura Fíjense Déjenme Preparar Ok Yo voy a poner Porque no sé Aquí tengo ya la descripción León, Guanajuato Mil ochocientos Cintas y siete Mujeres Mexicanas En León, Guanajuato Mil ochocientos Cintas y siete Pudiera Darme Alguna Vista De cómo eran Las mujeres En esa época No la hay Ok No hay problema Esto es demasiado Antiguo No me sirve Esto Es Lo que Ustedes vieron De mil ochocientos Cincuenta y siete Esta Esta de aquí Precisamente Lo que se conoce Como las leyes De reforma En México Entonces Esto a lo mejor También podría Yo ponerlo Porque se refiere Al tiempo Que ella Nació Sin embargo Hay que recordar Que ella Nació En mil ochocientos Cincuenta y siete Podría modificar Y ponerle aquí En mil ochocientos Setenta Setenta y cinco Para que no No nos vayamos Del nacimiento De los hijos Eso ya es Mucho más adelante Es Uno de los movimientos En México A la revolución Pero No hay Algo que me llame La atención Ni modo Ya no puedo Buscar Debo de ser prudente Porque a lo mejor Puedo poner cosas Que pueden llegar A ser impropias Entonces No necesito Meterme En situaciones Sin dones Pero Vuelvo La idea Es enriquecer El perfil De mi familia Ok Esta parte Bueno Ya la había La idea Es que ustedes Puedan ver Que Puedo Agregar Recuerdos ¿Qué puedo poner? Fíjense Yo sé ¿Qué sucedió En México En mil ochocientos Cien? A ver Déjenme hacer Una pregunta Hermana Angie Anda por ahí Hola hermano Sí, claro Aquí estoy Dígame ¿Qué sucedió En México En mil ochocientos Cincuenta y siete Que por eso Puse esta foto No, ni idea Pero ahí dice La constitución Exacto Entonces ¿Qué es lo que yo Debo de hacer? La hermana Wong Y yo Somos familiares Es hipotética Pero ella vive En Costa Rica Es de Costa Rica Entonces La hermana Va a decir Y eso No me llama A mí En lo más absoluto La atención Porque no sé A qué se está Referiendo Entonces Yo estoy abriendo Si ustedes se dan cuenta Para escribir Una historia O la puedo copiar Mil ochocientos Cincuenta y siete Año Año De La Constitución De Las Leyes De Reforma En México Entonces Aquí puedo Fíjese Nuevamente Me voy a Google Si no Conozco Leyes De Reforma Entonces A lo mejor Yo entro Aquí No es que no es Que no es Constitución De mil ochocientos Cincuenta y siete Y su reforma Y entonces Puedo leer Un poquito A lo mejor Me gusta Lo que leo Y copio Un pedacito O lo escribo Escribo Un resumen No tengo Que copiarlos No tengo Que copiar Toda la Constitución Correcto La idea Es simple Y sencillamente Saber un poquito Al respecto O podría Colocar El hipervínculo Al documento Que está Haciendo mención Es correcto Que Y eso Lo que vamos a hacer Un momentito Entonces yo puedo hacer ¿Qué hago? Copio Dejo Me voy a Aquí Y le pongo En mil ochocientos cincuenta y siete Se modificaron Las Leyes Y la Constitución Y pongo El intervinito El intervinito ¿Listo? Guardo Fíjense ¿Qué sucedería si realmente La hermana Y yo somos Familiares En algún momento Y ella está investigando Llega a María de la Luz Torres Y dice Ay mira Qué curioso Este Hay tres personas No es ella Ah pues Está poniendo algo Que tiene que ver Con el año que nació Y checo Entre recuerdos Estoy viendo Y puedo ver Ah Aquí hablan De lo que sucedió En esta De esta imagen Entonces Me puede quedar claro Un poquito más El ambiente En el que Nació María de la Luz Estoy averiguando Quiénes son los padres De ella O quiénes son sus abuelos O quiénes son sus hijos En lo absoluto ¿Qué es lo que estoy haciendo? Nos estamos poniendo En contexto De lo que pasó En aquella En aquellos años Estoy Enlujeciendo A esta A este Fan María ¿Ok? Ahora Fíjense Yo les dije Vamos a ver Entonces Aquí me pone Lo que sucede En la vida De ella ¿De acuerdo? Y Aquí está El lugar Donde Se desarrolla La vida De ella Ella Obviamente Yo ya me lo sé Pero bueno Ella nace En Guanajuato Y fallece En la ciudad De México ¿Se dan cuenta? Me está Reportando En mapa Estos datos Si usted abre Cualquier Perfil De Algunos de sus familiares Le va a dar Exactamente Algo parecido Exactamente Le va a dar Algo parecido Unos datos Y un mapa Qué bonito Ver A lo mejor Es Perú A lo mejor Es Ecuador A lo mejor Es Chile República No importa Pero yo estoy Identificando En dónde Se desarrolló La vida De mi familiar Me estoy Acercando A esa persona A ese Familiar ¿Sí me explicó? Me voy a Acerca de Que es todavía Más rico Me está poniendo Una breve historia Fíjense Cuando María De la Luz Torres Nació El 6 de enero De 1857 Hace Tres días ¿Se la encuentran? Hace tres días En León, Guanajuato México Su papá Ángel Torres Andrade Tenía 24 años Y su mamá María Elena De Jesús Noves Tenía 23 años Se casó con José de Jesús Armado En 1898 En León Guanajuato México Con padres De por lo menos Dos hijos Y ocho hijas Murió el 7 de septiembre De 1912 ¿Qué edad tenía Cuando falleció Hermano Ahí dice Bajito 95 años Oiga hermano Tengo una duda Hipotéticamente Si usted fuera Familiar de la hermana Wong Usted sería Chino O japonés ¿No? La hermana Angie Wong Para su conocimiento Y de todos los demás Es la china feliz Y déjame decirles Hermanos La hermana Tiene su canal De YouTube Es una Excelente cocinera Así que Pronto le haremos Propaganda En los grupos Ahora sí me hizo Rey la hermana Sí Bueno Ahora La misma cronología Que vieron acá En el otro lado Y aquí están Fuentes Cónyuges Padres hermanos Un resumen De los detalles Pero con algunas otras más Historia destacada ¿Ya vieron? Esto Lo subí yo ¿Se dan cuenta? ¿No les parece hermoso Esta parte hermanos? No Está bueno Entonces Hermanos Sí Muchísimas gracias Por lo que nos acaba de enseñar Porque en realidad Estoy aprendiendo Siempre lo vi Pero nunca me llamó La atención de verlo O sea Nunca lo había visto Hasta ahorita Que usted lo está haciendo Y yo viendo Mira Sí es cierto Qué bonito Muy interesante De verdad que sí Gracias ¿Alguna pregunta o comentario? Sí Yo pensaba Muchas veces estuve intriga Así de De Buscar un poco más Acerca de De dónde nacieron Cómo eran los lugares Y todo Pero nunca se me ocurrió Que lo podía hacer Que eso podía ser parte De De la historia De eso De que uno pudiera Colocarlo ahí Me parece fantástico Muy emocionante Acaba de utilizar Una palabra Sensacional Emocionante La verdad Hermanos Es que La historia familiar Es emocionante Porque habla De personas reales No habla de nombres No habla de fechas Nada más Habla de una persona En tercera dimensión De carne y huesos Hemos escuchado ya Muchas historias Al respecto De De Personas Perdón El clima está frío Y yo acabo de pasar Las situaciones Difíciles con el frío Mi nariz está Como siempre Tapando Pero bueno Este Hemos escuchado Que dicen He llorado Con mi abuelita Mis abuelas Mi tatarabuela Porque Pues leí Que perdió A su bebé Y Su esposo Murió joven O Él Este Su esposa Murió muy jovencita Y Y se quedó Con los hijos Eso nos acerca Mucho Pero aquí Le estamos dando Un contexto Real De lo que vivió ¿Me explico? A lo mejor tuvimos Un fandiar Militar Que Que fue fusilado A lo mejor Encontramos A alguien Que Venía Con Los conquistadores Y Era solo un soldado Pero venía Con los conquistadores Entonces podemos darle Esa Esa Visión Diferente Ese contexto Que se ve Quiero hacer una pausa Sí quiero Porque precisamente Miren No sé Miren Ok Precisamente Y este era el punto Nosotros Vivimos dos mil Y cachito años Pues no Apenas dos mil Un poquito menos De dos mil años Que este De este suceso Quiero que me digan Cuál es el contexto De este evento Es cuando Jesús Caminó Encima del agua Ok ¿Cuál es el contexto Histórico? Enseñar Sobre la fe No Bueno Esa es Esa es una de las cosas Que aprendemos El contexto histórico Es que sucedió Previo O después De lo que estamos viendo Que los platico Cristo había alimentado A los cinco mil Y Estaban cerca De la madre de Galilea Sus apóstoles Se subieron a una barca Y se fueron a remar Iban hacia otro punto Él les dijo Que los iba a alcanzar Ellos pensaron Que iban Él iba a llegar Caminando hasta otro lugar Por la tierra Y entonces A medianoche Él iba caminando Por el mar Acercándose a ellos Quiero Quiero Bajar un poquito Esta situación Y darles Otro contexto Ellos me habían visto Curar A muchísimos A muchísimos Están Lo acabaron Acababan de ver Alimentar A cinco mil Hombres Se contaron De los hombres No se contaron Las mujeres Entonces Eso de Alimentación De los cinco mil No es Real Estamos hablando Que generalmente Siempre hay más mujeres Que hombres Entonces estamos hablando De que Si hablamos En una proporción Correcta No serían cinco mil Serían aproximadamente Doce mil personas Que fueron Alimentar Eso es Algo real Se contaban A los varones Entonces eran Cinco mil varones Doce mil personas Algunos Lo vieron levantar A la hija A la hija De Jaira Ya había Visto Su poder ¿Por qué tenía Que mostrarles Que podía caminar Sobre el agua? ¿Era relevante En realidad? ¿Cuál era la esencia De este evento? ¿Cuál es la esencia De este evento? Yo pienso Que estaba enseñando A tener confianza En él Que pudiéramos creer Completamente En él Siempre La información Pero no No terminas De creer Es correcto Miren Siempre que se habla De que Cristo Camina en el agua Hay algo Que lo une Totalmente De ello ¿Cuál es? La autoridad Que él tenía Como creador Que Pedro Caminó También Siempre que hablamos Que Cristo Caminó en el agua Recordamos Que Pedro Caminó Y se hundió ¿Estamos de acuerdo? Que estaba Enseñando Cristo Al caminar Sobre el agua Dos cosas Que al mismo tiempo Son tan unidas Que es una sola Hermano Yo creo que realmente Si nosotros Tenemos La confianza Podemos hacer Las cosas Esa es una De las cosas Confianza Y la otra La fe Exactamente Era importante El poder Manifestar Que podía Caminar Solo el agua No Ya lo habían Visto Hacer muchas Cosas Lo que Es la esencia De cuando Pedro Se baja Confía en él Y después No Y que Por medio De la fe Cualquiera De ellos Podía hacer Lo que Él Les pidiera O lo que Ellos Hicieran Es lo mismo Que usted Nos está enseñando Ahorita Es realmente Lo deseamos Podemos hacer Alguna cosa Bella Como la que Usted está Enseñándonos Hermanos Esto que Ustedes ven Es Ese Marco Marco Histórico ¿Cuál Es la esencia Al final De lo que Estamos Viendo? No sabemos Quién era María de la Torres Paciencia cierta Pero nos lo Puede decir Todo lo que Hay En los datos Aquí No vamos A ver El rostro Pero podemos Ver Lo que Pasó Con ella Y Cómo Lo vivió Eso Es lo Relevant También Yo creo Hermano Que Por ahí Pensando En Pedro Se cuestionó Y cuando Entró A cuestionarse Y a pensar ¿Qué está Pasando Conmigo? ¿Por qué Estoy caminando Acá? Al cuestionarse Vio la realidad De lo que Le estaba pasando Y se hundió Y creo que En estas cosas No tenemos que Cuestionarnos Simplemente Hay que seguir Adelante Es correcto Muchas gracias ¿Algún comentario? Porque voy a dar El último Puntas ¿Preguntas? No Correcto Hermano Sí Algo Algo que yo He notado En esto En historia Familiar Que muchas veces Los hermanos Como que les da pena De decir No sé O pedir ayuda Entonces yo Siento que va De la mano Lo que usted Nos quiere decir Muchas veces No conocemos Nuestros familiares O María de la Luz Como dice usted Pero Podemos buscar Los registros O buscar Información No lo sabemos Todo Pero cada día Podemos aprender Depende de la disposición Y la fe Que nosotros Quieramos Tener Obviamente La seguridad Yo siento Que Y la convicción Van de la mano De la fe Pienso Que eso es muy Importante Digamos En la vida Es lo que he visto Digamos En los jóvenes Y en los miembros ¿Verdad? Muchos Dicen Ay sí Yo lo hago en la casa Pero es porque No quieren tomarse El tiempo Les da pena Que la gente Sepa Es que no sabe Eso es lo que He notado mucho Y no por Diferentes edades Porque O sea De todo tipo ¿Verdad? Es correcto Muchas gracias ¿Algún otro comentario? ¿No? ¿Preguntas? ¿No? Ok Obviamente Hermanos A mí me interesa Mucho Que ustedes Podrán Les puedo Quedar claro Que es Investigación Si es Investigación Penológica Porque estamos Buscando datos Sobre nuestros Familiales No estamos Buscando Datos De la persona O de sus Familiales Directos Por eso Les mencioné Esa vía SEM No es algo Que me va a ayudar A encontrar Alguien más A lo mejor Y puedo encontrar Otros datos Pero Es enriquecer A esa persona Y eso es Fácil No es más Yo debo de tomarme Un poquito El tiempo No voy a ir Corriendo Buscando Este ¿Quién era el padre? ¿Quién era el abuelo? ¿Con quién se casó? ¿Cuántos hijos tuvo? ¿Quiénes fueron sus hermanos? Etcétera Sí Eso lo tengo que hacer Obviamente Esa es parte De la investigación Y eso Lo vamos a estar viendo Más adelante No, no Estamos hablando De enriquecer A la persona Para Acercarme Yo a ella A esa persona Pero no debemos De quitar El foco De la razón De ser De la historia Familiar ¿Cuál es La esencia O cuál es la razón De hacer Historia Familiar? María Bueno, para mí Es unir los lazos A veces tenemos La cadena Historia Familiar Rota Y esto nos ayuda A conseguirle El abuelo Y volver a atarla Porque las familias Son eternas Y otra manera De hacerlo Aquí en la tierra Es a través De la generación Sí, pero Le falta un pedacito ¿Cuál es la esencia? Igual Como decía La hermana ¿No? Juntar a la familia Juntarnos Todos No sé Sería una cosa Muy bella El conocernos ¿No? Sí, sí, sí Pero vuelvo a repetir No se me pierdan No pierdan El foco ¿Cuál es la razón De ser De la historia Familiar? Recogimiento De Israel Que Tanto Recoger Del velo De aquí Como los de allá Hacer sus ordenanzas Principalmente Ah, qué bueno Oír al hijo pródigo Pero Sí Todo eso es correcto Pero falta La esencia real De la Historia de familia Yo veo el espíritu de Elías Aquí ¿Perdón? Yo veo el espíritu de Elías Acá Sí Pero no me están diciendo ¿Cuál es la razón? El corazón de los padres Y los padres a los hijos Hermanos Está aquí 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 estamos Aquí vamos Aquí vamos Hasta llegar A llegar La esencia real De la historia familiar Es que podamos Hacer las ordenanzas Por ellos Y unirlos A sus padres Y a su familia No podemos perder De vista Todos 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 los datos De su nacimiento De Con quién se casó Con quién Cuántos hijos Tío tuvo Si tuvo más cónyuges Quiénes fueron sus padres Sus abuelos Todo eso A qué se dedicaba A qué sucedía Alrededor de 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 su vida Todo eso es Muy bonito Es necesario Pero la esencia real De la historia familiar Es que yo pueda hacer Las ordenanzas Por este familiar Hacer sus ordenanzas De forma individual Y familiar Tengo que sellarlos A sus padres Sellarlos a su cónyuge Y que sus hijos Se sellen a él Esa es La esencia De La historia familiar Entonces es Muy relevante Que no nos perdamos En La genealogía O en la historia familiar La esencia básica Al final de cuentas Es que Damos las ordenanzas Y les voy a dar Con mucho respeto Un regaño Y una felicitación Preguntas Antes Comentarios Sí Lo más bonito Es conocer Lo que ellos hacían Por ejemplo Mi abuelito Él Resulta de que Él Yo no sabía ¿Verdad? Porque yo vivo lejos De donde Él Estuvo en vida Ahora que Él murió Yo he investigado Que él Hasta le gustaba Tocar la marimba Le Aprendió así A medio leer Porque no sabía Y llegó a ser Vicealcalde Y muchas cosas Bonitas Por eso que me gusta Lo que es Todo este Esto de familia Para poderme Entrar a trabajar A mi search Porque me motiva Bastante Conocer Lo que eran ellos Excelente Muchas gracias ¿Alguien más? No Bueno Hermanos de Lima ¿Ya está en funciones El Templo de los Olivos? El domingo lo dedican Y el martes Se empieza a funcionar Perfecto Gracias Hermana Roxana Fuera de los Estados Unidos Lima es La única ciudad En todo el mundo Que tiene dos Tempos Que por Un tiempo Tendrá Que será la única Alcalde de privilegio San Pablo Si no me equivoco Y la Ciudad de México Serán Nosotros dos Las otras dos ciudades Que tengan ese privilegio Pero ahorita Lima es Así es que Bien por los limeños Pero Es un privilegio Pero a ustedes No se lo gana ¿Saben por qué Construyen templos? Y perdón Hermanos de Lima No No me lo tomen a mal Y hermanos de Perú Este El Señor Está parlando Construir Muchos templos Y en lugares Que uno Tal vez podría decir A poco Allí Este Si hay muy pocos Miembros Él está mandando Construir Muchos Y Este Lo dijo Muy claro El presidente Rosanna Nelson Cuando lo llamaron Tómense sus vitaminas Porque esto va a estar Rudo Y va a volver a anunciar Más templos Este abril Y volverán a anunciar En octubre Y cada abril Y cada octubre Van a anunciar No a los ¿Por qué hay Tantos Ternos? Se tienen que hacer Las órdenes Deben de haber lugares Donde se hacen las órdenes Yo soy obrero Del templo De la Ciudad de México Él me llena De mucha tristeza Por eso les dije Que este Era un regaño No es para alguien En específico Es para todos Nosotros Llegan algunos Hermanos Y hermanas Y están Afuera del templo Llevando tarjetitas De ordenanzas Hermano ¿Quién para hacer Ordenanzas? ¿Me puede ayudar A hacer una ordenanza? Hermano Son los bautismos Se los puedo dejar ¿Puede ayudarme Con estas iniciaturias O ese enseñamiento? ¿Puede ayudarme Con esta Investidura? Si yo ya hice La investigación Hermanos Si me tardé Días Años Meses Horas Para averiguar Los datos De mi familiar ¿Por qué se los voy a dar A alguien más? Si es mi privilegio Hermana 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 Permítanme Intervenir aquí Casi me hace llorar Lamentablemente Y lo estoy hablando Por experiencias propias Yo me he forzado Desde un principio Antes que se hiciera El family share Trabajar sobre las Organizaciones de mi familia No habiendo templos En Venezuela Yo me fui a México Me fui a Guatemala A hacer las organizaciones Por mis antepasados Ahora si es mi experiencia En México Que fui dos veces Al igual que en Guatemala Yo pude hacer Todas las tarjetas Que llevé Inclusive Cuando yo salí Para Guatemala Yo llevé Muchas tarjetas De miembros de Panamá Porque yo estaba Provincialmente en Panamá Y también se hicieron Las ordenanzas Sin embargo Hoy en día Tenemos un templo Aquí en Venezuela Y hablar de mi caso Donde yo No tengo Poseedor de sacerdotes En mi familia Mi abuso murió Mi hijo también Por tanto Yo dependo De los poseedores De sacerdotes Del barrio O de destaca Por ponerle Solo un ejemplo Hermano Yo he llorado Porque a mí Ya me han anunciado Mire su tarjeta La pasamos al templo La pasamos al templo La pasamos al templo Eso yo nunca Lo había vivido Porque yo viajaba Fuera de mi país Y alcanzaba A hacer todas las ordenanzas Hoy en día Mi hermano Murió en agosto Del año antepasado Y lo he dicho Por los grupos Lo he dicho Cuando me ha tocado Un discurso Referente al templo Y hermano Mi hermano Todavía no ha podido Hacerse Bajo yo Recepción De que vida Y yo voy Todos los meses Al templo Con el Con estaca Y siempre se lo digo Los poseedores Del sacerdocio Están fríos Usted ve Los autobuses Para De todas partes Del país Llegan full De hermanas Y uno O de tres hermanos Que tienen que estar Abajo En el bautisterio Ayudando En las confirmaciones Y en los batizos Y el resto Hoy en día Aquí en el templo De Venezuela Ha dicho Que no está permitido Esto Que está hablando De la gente afuera Buscando a ver Quién le puede hacer Un Una ordenanza Por su antepasado O sea que Yo Después de llorar Y me sentí Muy Muy Pero muy Desencantada Dentro del templo De una experiencia Que he visto horrible De estar todo un día Y no poder hacer Una sola ordenanza Yo trabajo En el templo Yo no soy Obrera Pero cuando yo voy Al templo Mi manera de decir Gracias Por tener ese templo Aquí Es hacer bautismo Iniciatoria Por montones Yo voy de un día Y hago cincuenta Sesenta Iniciatorias Para darle gracias Y yo no puedo avanzar Ni siquiera con mi hermano Para que se estén Y con mi padre Y yo me sentí Muy mal ese día Sin embargo Para bajarme Ese sentimiento Tan terrible Que tenía en el templo Bajé a ver Fisterio Y pude Trabajar allí Y le pedí perdón Al señor Y le di gracias A la vez Por enseñarle De que siempre Somos útiles A ir al templo Aunque no tengamos Tarjetas propias Pero el problema No es que los hermanos Dejan sus tarjetas allí Para que le hagan Las ordenanzas Es posible que sí Haya gente así Pero los poseedores De sacerdotes Son Los que tienen La llave De hacer las ordenanzas Y no están Admitiendo al templo Yo les suplico Por todos lados A los hermanos Por favor hermanos Miren Cuando yo fui La primera vez Al batisterio Y como testigo A una mujer A mí me dio Mucha tristeza Porque eso era El sacerdocio Y mire Por lo que vamos a llegar Yo no sé hermano Si algún día Vaya a ver yo Haciendo ordenanzas Por vagones Eso me parece terrible ¿Por qué? Porque los poseedores De sacerdocio No están haciendo Su trabajo Eso pasa Y disculpe Que le tome tanto tiempo Pero es que cada vez Que tengo la oportunidad Hago un llamado Todo de reflexión A los poseedores De ese sentido Hermana Quiero explicarle Algo sumamente Relevante Es enteramente Comprendecido Hay Muchísimas mujeres Que no tienen La posibilidad De poder hacer Las ordenanzas Por sus varones Porque no tienen Un varón Y me refiero No a un familiar No tienen Un varón Que pueda ayudar Y se lo digo Con mucho cariño A igual A todas A todos Se lo digo Con mucho cariño No justifica Que repartamos Tarjetas La plataforma Es tan noble Que tiene El sistema El Señor Nos muestra Que Él Tiene poder Para hacer Cualquier cosa Si yo soy Pedro Y me embarco En esta hora Y quiero caminar Hacia el Señor No voy a Debilitarme Porque me voy a Hundir Quiero que vean Esto Quiero Quiero que ustedes vean Esto no Ustedes van a poder ver ahí Si yo tengo Alguna ordenanza lista Para hacer Y quiero mostrarles Por qué Puedo imaginar Más bien Puedo pensar Que ustedes Ya están Imaginando De qué voy a hablar Ya vamos a terminar Pero miren Aquí tengo Estas Ordenanzas Yo puedo Poderles Solicitar Ok Agrega A las listas De ordenanzas Este procedimiento Todos Ya lo Saben hacer Ok Aquí ya me dice Que ya la Ya la solicitó No No Lo No No Lo Ya lo aquí muy bien yo voy a solicitar las ordenanzas ¿está listo? esto ya lo saben ustedes yo lo solicito ajá listo y ahora me da la oportunidad de imprimir las tarjetas y llevarlas al templo pero hermanos esta es la belleza de Familias usted tiene aquí a un lado compartirlo yo puedo compartirlo a una persona puedo compartirlo a un grupo o lo puedo compartir al templo ¿está listo? hermanos cuando yo llevo la tarjeta de ordenanzas familiares es así cuando voy al templo me dan y no llevo tarjetas me dan una hojita así ¿es correcto? si no lleva tarjeta le pueden dar las tarjetas que son son delgaditas el templo es correcto la mayor parte de las ordenanzas que hemos estado haciendo en el templo de la ciudad de México son de personas coreanas así cientos de tarjetas de nombres coreanos hemos estado trabajando en el templo de la ciudad de México en cualquier templo yo lo comparto hermanos si no tengo un poseedor de sacerdocio en mi casa o viceversa no tengo una mujer que pueda apoyarme en hacer mis ordenanzas porque sucede también hermanos compártela con un familiar si no tiene familiar compártela pronto ya en este año se van a hacer grupos familiares y podrán intercambiar las ordenanzas pero lo que se hace o no se hace usted lo puede compartir con un familiar directo o lo puede compartir directamente hermano no me lleva no se les espera pues mire yo disculpe yo yo ese día que estaba en la pila pues bueno yo tomé una decisión que es seguirme esforzando en buscar familiares y hacer sus ordenanzas yo bueno yo de una manera que digo que es un artículo que yo conozco que yo encuentro chuculum para la pila bautismal entonces me estoy enfrascando ahorita en hacer el bautismo y la confirmación por lo menos en las mujeres si inmediatamente les hago las iniciatorias pero en cuanto a los varones yo dije bueno lo importante es que se bauticen bautizados y confirmados ya hay investiguras ya hay iniciatorias en otro nivel ya veré cómo voy a manejar eso yo que ahorita me está dando la opción de saber cómo manejar esas dos ordenanzas el resto de las ordenanzas perdón hasta llegar a poder sellar a la familia porque tengo infinidades de familias en mi caso que faltan varones por lo menos de repente falta el papá y tengo todos los hijos de las hijas de la esposa todo el mundo listo pero están esperando por el papá entonces bueno nada me tranquilizo en este aspecto bautismo y confirmación fin para todo el mundo y ahora con la herramienta que me acaba de dar fabuloso poder compartir con el templo el resto ok y ahorita voy a dar una última recomendación hermano Condori hermano Sergio buenas noches ¿me escucha? sí hermano buenas noches con usted que guste saludarles saludos para todos de acá desde Lima, Perú bueno quería primeramente estar agradecido con el Padre Celestial con esta oportunidad que nos ha dado el año dos mil veintitrés que ya pasó de poder utilizar las ordenanzas listas si bien es cierto en muchos países creo que también en México la consigna ha sido pues en convertirnos todos en enviadores de nombres al templo ¿cierto? es correcto entonces ¿qué ha pasado? les cuento aquí en esta Casa San Luis de los ocho barrios que somos mi barrio Los Sauces ha sido el barrio ganador la meta era cincuenta nombres en el año nosotros hemos enviado sesenta y ocho nombres mi hermano y eso gracias a la ayuda de todos los hermanos son las hermanas que pusieron su rayito de arena y lo logramos hermano hemos enviado sesenta y ocho nombres al templo y ahora la meta la presidencia diaria la ha ampliado ahora nos están demandando ochenta nombres quieren para los veinticuatro que enviemos más nombres tiene que ser la meta ahora de ochenta nada estamos con los ánimos al cien por ciento y vamos a seguir hermano hermano Sergio y también quería aprovechar la oportunidad para saludarlo a usted por su cumpleaños un fuerte abrazo hermano Sergio que el Padre Celestial lo siga bendiciendo mucho a usted y le siga dando esa lucidez que usted tiene pues esa ese grado espiritual para seguirlo distribuyendo un fuerte abrazo y a ver si le mando por ser por la torta hermano muchas gracias muchas gracias miren hermanos este terminamos con esto hermana Mónica Soto la pregunta es la siguiente hermano a ver en el caso mío yo en Argentina estoy en la parte sur en Neuquén para poder llegar al templo nosotros tenemos que viajar mil seiscientos kilómetros ¿qué pasa? cuando llegamos al templo las sesiones están más distanciadas que antes entonces la pregunta mía es ¿no se debe entonces estar compartiendo tarjetas lo aconsejable es enviarlas al templo si uno no las puede hacer o está bien que las compartamos entre los hermanos del barrio? ¿cuál es su sugerencia? mire verdad el procedimiento lo determina usted a veces y ese es el punto final precisamente quiero quiero terminar este ahorita le doy el tiempo en la medida pero quiero que ustedes puedan ver esto nos urge nos urge mucho hacer hacer obra pero hay algo que es muy importante y ojalá no se desvíen no se desvirtúen lo que voy a decir no vamos a poder hacer todo nos faltan templos nos falta tiempo nos faltan ganas no vamos a poder hacer otra pero ¿sabe por qué se están construyendo tantos templos en ese tiempo? porque se van a quedar para el Alemio y en ese tiempo los templos estarán trabajando todo vapor hay cientos de millones de nombres que no se podrán hacer ahorita porque no tenemos esos nombres no hay ningún registro hermanos en donde localizar esos pero el plan es divino y la obra es también para ello no sería justo que no recibieran las ordenanzas aun cuando no hubiera un solo registro es esperanzador hermanos es esperanzador saber que si yo no puedo conseguir hacer las ordenanzas por alguno de mis familiares si se va a dar insisto espero que no se les virtúe y que diga ah bueno pues este más adelante se van a hacer no no como dice la sección 2 yo tengo que meter mi hoz con toda mi fuerza trabajar ir al templo lo más frecuente que pueda hacer las ordenanzas para conseguir lo más que se pueda una sesión de investidura dura una hora veinte minutos teóricamente es la ordenanza más larga y es una sola a la vez y se tiene que hacer entonces ¿qué tenemos que hacer? simple y sencillamente hacer si en un momento determinado mi esposa no quiere ir al templo aunque es buen miembro no tampoco vayan a pensar que mi esposa no ella es obrera del templo también pero si mi esposa no quiere ir al templo pues yo no tengo la posibilidad de hacer las ordenanzas por las mujeres cuando yo les digo no leen las tarjetas hermanos no quiere decir que no lo hagan tampoco pero hablen con alguien y díganle si usted no tiene y puede ayudar me gustaría que me ayudara pero insisto si usted trabajó por ellos es su privilegio si puede hágalo ahora fíjense a veces se nos olvida que hay personas que son miembros de la iglesia que no tienen una recomendación y ellos ¿cómo le hacen? tienen que por ejemplo o se las pueden dar hay muchas formas muchas situaciones que son necesarias que necesario que pensemos porque no solamente estamos nosotros están estas personas también y ellos tienen derecho a que se hagan las ordenanzas por sus familiares pero no son listos en la recomendación o están pasando por un periodo de prueba pues también se tienen que hacer sus ordenanzas si pueden indexar si pueden hacer participas si pueden hacer todo lo de FamilySearch excepto llevarlo a hacer las ordenanzas miren mano cierra déjame un momentito un momentito para terminar con este punto un extraordinario amigo hizo algo que a mí me fascinó muchísimo y lo podemos hacer el hermano José Enrique Sánchez Thompson del cual muchos de ustedes conocen que es uno de los grandes genios de la historia familiar y tiene muchísimos videos en YouTube lleva a sus jóvenes al templo en Monterrey México y luego nos manda algunos de ustedes han sido testigos incluso ha participado nos manda pedir nombres tarjetas de ordenanzas para que ellos hagan los bautismos si usted hermano tiene la posibilidad de ayudarle a alguien de otro país de su ciudad de su bar vamos a dar la oportunidad de que los grupos digan el jueves yo voy a ir al templo puedo hacer una sesión de investidura este mándame su tarjeta eso sería hermoso eso sería hermoso se contactan y mandan le manda por whatsapp la tarjeta de pdf la otra persona le imprime oiga mi esposa y yo vamos a ir tengo muchas tarjetas pero quiero ayudar a alguien puedo ayudar a alguien hermana maikira mándeme dos tarjetas de barro de forma personal y yo gracias 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 no le no le ofrezco más pero dos se va a cerrar mi templo así es que no tengo no durante dos semanas no tendría posibilidad de hacer más y estaremos haciendo la reforma con iba a comentar algo y luego la hermana Quillares y ya para terminar perdón ya nos pasamos el tiempo muchas gracias y por esta extraordinaria clase de verdad que había visto algunas cosas para hacer en el en recuerdo pero había cosas que no abiertas por ejemplo lo de colaborador si no dije que abrió usted esa esa función pero con el resto de hechos mientras yo abrí mi árbol y y ubiqué por lo menos a mi esposo a mi hijo y aparece o sea de verdad que es hermoso mirar toda la información que estaba ante ello allí y ya me dio idea de cómo hacer el trabajo porque yo tengo hecho un trabajo similar pero en mi computadora de historias que he ido recopilando de la época en que estaban mis abuelos mis tatarabuelos por la misma razón de que ellas no no los conocí pero por lo menos para entender qué parte de la historia de les tocó vivir pues y bueno de verdad muy agradecida y y gracias por este regalo no esperaba yo menos de México no se preocupe maravillos mándamelos recuerde que yo el sábado cierro el templo así que ahorita que termine ahorita que termine le hago llegar la tarjeta perfecto que tenga buenas noches gracias y este voy a complementar a un amigo hermano Mendoza hijo pródigo ¿dónde anda? no vino sí ahí está uy no ya cobarde sí dígame este ¿puede ayudarle a la hermana Mayera a hacer una ordenanza a una sesión de investidura por un un varón de ella? claro que sí gracias hermano mándeme tres yo se lo mando al hermano Mendoza gracias la tarjeta y el sábado me la hace llegar perfecto hermano Mendoza se la mando antes hermano Mendoza ok hermana quillares la última yo lo único que le puedo decir hermano es que realmente usted sabe muy bien que yo no tengo más familiares mi esposo no es miembro de la iglesia entonces yo siempre todas mis tarjetas las comparto con el templo no sé ok si gracias hermana eso es eso es eso es correcto muy bien gracias hermanos gracias hermana quillares que le vaya bien hermana Mónica Soto perdónenme hermanos por haberme cedido quiero compartir mi testimonio la esencia no era ver técnicas de investigación generólica es enriquecer a la persona para que otras personas también puedan conocer a esa persona y yo también pero no olvidemos que la esencia de la historia familiar hermanos de todo lo que yo pueda averiguar sobre la persona es que yo realice la ordenanza por ellos es lo más importante esta es la obra de Dios es tan divina tan bonita que solamente tengo que sentarme un ratito y el Señor pone los medios para que se pueda realizar su ya lo hizo y lo seguirá lo comparto en el nombre de Jesucristo amén gracias hermanos amén sí alguien está comentando hermana Elvia Granados está comentando alguno sí solo quería comentarles así rapidín porque creo que ya es tarde hace 25 años yo me bauticé verdad todo es cuestión de tener paciencia porque me dice que yo he tratado de ir al templo y hacer las ordenanzas desde que yo me bauticé pero hasta el año pasado que Dios me dio la gran bendición de conocer a unas personas adentro de la iglesia tuve la gran oportunidad de llevar a mis padres y hacer todas las ordenanzas que yo hice en el templo de Guatemala y mis abuelos todas las ordenanzas que se pueden hacer y fue maravilloso solo le 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 doy así como una recomendación a la hermana que que está queriendo hacer las cosas así como rapidín que tenga mucha paciencia porque esto es de de no hacerlo así a la carrera esto es despacio hay que tener fe como dijo el hermano Sierra y tener mucha paciencia y confianza solamente hermanos feliz noche muchas gracias hermana está bien si usted nos ofrece la última oración por favor claro que sí gracias nuestro padre celestial te damos gracias por este maravilloso momento de compartir y gracias por tener a un maestro de mucha paciencia para poder explicarnos bien lo que es el procedimiento de las ordenanzas